El jugador aquí se ve en la repetición, deja la pierna arriba, de hecho le pega primero a la pelota del jugador Maxi Barley, pero deja la pierna muy arriba y se lleva al jugador del cuadro de Orión. Quiñones, Quiñones, tiró, gol. 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 De Orión, Fútbol Club. Gol. Gol. Diario extra, John Jairo Quiñones apareció en 39 minutos, Quiñones, para meterla al fondo imposible del guardameta Eric Sánchez. Aquí está la repetición. Como se rifa a la derecha el guardameta limonense y el balón al otro costado. Bueno, Quiñones cobra con efectividad aquí, enviando la pelota al costado.